Ahora vamos a cenar, poder plantear por favor técnico y para viajar luego de la cena. La presencia de un nuevo entrenador en el rival, ¿hace que usted también tenga que trabajar mucho más en los tácticos pensando en ese compromiso? No, simplemente que seguramente cuando llega un técnico a una institución, y sobre todo ya en el arranque del campeonato, que se han jugado varias fechas, va buscando variantes. Entonces realmente no sabemos hasta ahora el equipo que vamos a enfrentar en los tácticos, si en nombres, pero de cómo se van a parar. Así que nada, tenemos que estar adentro de todo, pero creyendo y teniendo la seguridad de que las cosas a nosotros nos van a tener que estar viviendo. Pero el hecho de que se haya sumado por ahí, no con el rendimiento que puede tener este equipo, es positivo, ¿no? Perdón, no te entendí. Claro, porque si no se puede dar más en los futbolísticos, pero ha sumado mucho no teniendo esa cantidad de juego que puede tener, ¿no? Ah, no, sí, 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 te entiendo ahora, lógicamente, lo habíamos hablado anteriormente, de que se había sumado puntos, pero sin lo que uno pretendía en el rendimiento colectivo del equipo. Así que los tres puntos que se consiguieron de los campos atléticos, sí, ahí hubo un funcionamiento, realmente fue bueno, se ganó muy bien, apareció el equipo, lógicamente que queremos mucho más, sabemos todos que es así, sabemos todos que los partidos son distintos uno al otro, y esperemos que el sábado las cosas nos marchen tan bien como hasta ahora. Siempre es importante ganar, pero antes quiero, porque después vienen dos de local, ¿no? Y por ahí Financias puede llegar a atenderte en esta parte del campeonato, ¿no? Sí, pero pensemos en ti, pensemos en que tenemos que ir a cenar, que tenemos el viaje, que hay una práctica mañana, que lleguemos bien a Rosario, y después el sábado un partido muy difícil, muy duro, así que eso es lo que tenemos que estar pensando.